en cualquier sentido. Ahora, hay quienes no están dentro del gobierno, pero sí están con intereses presionando detrás del gobierno, que le dicen, che, bueno, ahora ganaron, vayan por todo y demás, ¿no? Bueno, pero la característica del vayan por todo que tuvo el gobierno anterior, ¿pensás que el gobierno actual la puede repetir o pensás que se aprenden las lecciones de la historia? Pero por eso no estoy hablando del gobierno. No, no, pero digo, viste que a veces te llenan la cabeza y terminás acatando. El gobierno tiene algunos que le llenarán la cabeza en ese aspecto, pero vos crees que no va a acatar el gobierno esa propuesta. ¿Sabés qué pasa, Ari? El gobierno se dio cuenta que puede gobernar con este apoyo, con este voto que le dio la gente, quizás pueda tener otro mandato. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer estrellas después pasar lo que pasó en la historia reciente, ¿no? Con 54% a los dos años se pierde una elección. Entonces, creo que el gobierno miró políticamente el triunfo del otro día y por eso, digamos, convoca un diálogo que fue la expresión de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad no le dio mayorías a nadie, que al contrario, generó un equilibrio en el Congreso, generó equilibrio en el Senado, en la Cámara de Diputados, y bueno, y esto hace bien de que se abra este diálogo y que se busque algún camino común y ojalá que podamos establecer políticas de Estado que permitan que nuestro país sea lo que debe ser, ¿no? Por supuesto. A ver, te interrumpo Héctor, así ya lo vamos un poco, se suma Claudio Slotnik. ¿Qué tal? Buen día Héctor. ¿Qué tal Claudio? Bien, el gobierno viene argumentando que existen costos laborales que no son salariales que habría que mejorar, que habría que bajarlos. ¿Ustedes admiten que existe eso o no? No, primero y principal lo que ellos llaman costos laborales no salariales para nosotros son el salario diferido, ¿no? Es parte del salario de un trabajador que va para cubrir la salud, va para cubrir el sistema jubilatorio y va para cubrir la atención en términos solidarios de todos los compañeros que están en el PANI. Entonces, digamos, estos costos salariales, por supuesto, esto es una discusión eterna con todos, no con este gobierno, sino con todos los que pasan. ¿Por qué? Porque muchos empresarios aducen a un empresario que se ha llenado sus arcas de mucho dinero, siempre aducen de bajar esto, de bajar costos, de bajar derechos. Bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es equilibrar la balanza social, ¿no? Por un lado tendrán a los empresarios y por el otro lado a los trabajadores. Creo que esto de generar consensos es un buen camino. Bueno, y después, por supuesto, ahora están, ahí aparece una idea de compensar una partecita de los aportes al sistema jubilatorio, habrá que ver si eso es a cuenta de algún otro impuesto y demás. No sé, digamos, en concreto lo que hay que ver es cuando se bajen las cosas y se articulan en los papeles, ¿no? Claro, y después ver si en el Parlamento los proyectos avanzan o no avanzan. Bueno, ojalá que hayamos entrado en una etapa de consenso, de discrepancias, pero en cuestiones centrales de acuerdos. Héctor, siempre sos muy amable con nosotros. Gracias, buen día. No, gracias, secretario. Buen día. Gracias, Héctor Dahl, secretario general de la Secretaría, además es diputado nacional por el Frente Renovador. No le preguntamos por debido a Héctor que va a votar. Después por línea privada le podríamos preguntar, ¿no? Me parece que vota por el desafuero, el Frente Renovador. Ya me va... ¿Qué dice? ¿Perdón? Ah, este, aparentemente hay una estrategia por la cual no comunican lo que van a hacer. Pero hablemos de esto. Ayer ya se reunió Triaca. Triaca es un hombre que viene del palo, es hijo de un famoso sindicalista, es un hombre que tiene buenos modales con los sindicalistas, diáloga bastante bien, pero también Triaca tiene que hacer lo que le pide Macri, ¿no? No, claro, y lo que le pide Macri es, este, por un lado, llamar...